Hola, ¿qué tal? Nosotros queríamos comentar que Luis Abinader ha logrado en estas elecciones, en esta zafra electoral del 2024, lo impensable que ha sido la reunificación del Partido Reformista. Sucede que tras la muerte, luego de la muerte, el fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer, el Partido Reformista entró en un proceso de implosión y fragmentación, en donde el ingeniero Federico Antunvalle logró quedarse con la franquicia, con las siglas y símbolos de ese partido. Pero un grupo de importantes dirigentes, cada quien se fue por su cuenta. Por ejemplo, se formó el llamado Consejo Presidencial Reformista, encabezado por los ex-vicepresidentes Carlos Morales Troncoso y Jacinto Peinado. También hubo otro grupo que se fue, encabezado por Ito Bisonó y el ex-senador Josécito Jacín de San Pedro de Macorís. También hubo otra fragmentación que fue de Edi Alcántara. Otra fragmentación también fue de Luis Acosta Moreta, el gallo, quien fundó hasta un partido, la UDC. También otra fragmentación es la de Amable Aristi Castro, con el llamado Partido Liberal Reformista, antiguo a la estructura. Entonces, cada vez que venían unas elecciones, estos grupos tomaban partido. Ya sea participando el Partido Reformista por su propia cuenta, con sus propias siglas, o sea, están participando solos, mientras que los demás están apoyando a los otros partidos. O, en defecto, el Partido Reformista aliado con un candidato, mientras los otros, las otras disidencias, están entonces aliados con otros. Y así sucesivamente, hasta que llegamos ahora al certamen electoral de 2024, en donde el presidente Luis Abinader ha logrado lo impensable, que es que todas, todas estas fracciones, fragmentaciones, divisiones, pedacitos, y pequeña entelequia del mismo Partido Reformista, ahora se han unificado todas en torno a su figura. Algo impensable. Y eso sin hablar de que la Fuerza Nacional Progresista de Luis Abinader, que ha sido un aliado histórico del Partido Reformista, en esta oportunidad también está dentro de la coalición que apoya la continuidad del presidente Luis Abinader, y también sus demás candidatos a los puestos de Senado, etcétera, con algunas variantes, como por ejemplo el caso de Bimbincito, y Omar y Guillermo Moreno. Aunque Omar es del contrario, Bimbincito, Vinicio y Guillermo Moreno, no. Tampoco hemos mencionado el caso de don Eduardo Estrella de Santiago, que Eduardo Estrella también fundó su propio partido, y que también está apoyando al presidente Luis Abinader. Entonces, Luis Abinader, señores, ha logrado lo impensable, la unificación del Partido Reformista, por lo menos temporalmente. Un hecho que nadie lo había logrado desde la muerte, la ida al otro lado del velo del presidente Joaquín Balaguer.